Mañana Santiago Abascal, 5 de febrero, estará aquí en Lugo, capital, en un mitin de campaña con Sonia Tejero, nuestra candidata a las elecciones regionales en Lugo, un auténtico paraíso de la cultura, de la historia, con una muralla de más de 2.000 años de historia que contemplan esta hermosísima ciudad, que sin embargo, tanto la ciudad como la provincia están acosadas por ese fanatismo. Por una parte, el fanatismo que ha introducido una zona de bajas emisiones que está perjudicando, como hemos venido criticando en todas las pequeñas capitales de provincia, el comercio local. Y por otra parte, ese fanatismo climático que está poniendo fin a una de las actividades más importantes, como la actividad maderera en Lugo, como consecuencia de esas normas de reforestación y deforestación que se aprueban por los mismos burocratas de Bruselas. Estamos aquí con los lucenses, con Sonia, para seguir adelante, para dar una Galicia que sea mejor y que en concreto en esta ciudad y en esta provincia rediman a Lugo del dominio del Partido Nacionalista y del Partido Socialista. Vamos a luchar por una Galicia mejor con Sonia y mañana todos aquí, 5 de febrero, con Santiago Abascal.